Y en Cúcuta el índice de intolerancia social ha aumentado. Muchos de estos casos terminan en riñas tan solo por vecinos ruidosos, ingesta de licor en espacios públicos o disputas entre vecinos. Esta situación ha llevado a que las autoridades empiecen a plantear estrategias para evitar estas tragedias. Samir Castillo, ¿cómo está este panorama y qué medidas van a tomar las autoridades? Buenas tardes, pues en más del 15% se han aumentado los casos de intolerancia social. La mayoría termina en riñas. En más de cuatro comunas se ha detectado esta problemática. Una de las soluciones, por supuesto, será la socialización del código de policía. En comunas como la 4, 6, 7 y 8, las riñas son constantes, específicamente los fines de semana. Esta situación ha generado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía y demás dependencias busquen estrategias debido a que este año han aumentado en 15% los hechos de intolerancia. Se han manejado varias quejas que se han presentado. A ellas se les ha hecho toda la ruta correspondiente. Se ha ido revisando en los diferentes consejos de seguridad. De manera mensual se revisa este tema. Asimismo, el comando de la policía en Cúcuta ha impartido 1.300 órdenes de comparendo por riñas. Es importante que nuestro CAD, y es persistente esta orden, que en cuanto tenemos la información de personas que están generando riña, de inmediato la policía llegue, aplique la norma, realice los comparendos y sobre todo prevea que esta riña no migre a una lesión personal y menos a un hecho fatídico. Según datos de las autoridades, la llegada de personas de nacionalidad venezolana buscando establecerse en Cúcuta inciden en casos de riñas castigadas en el Código de Policía. Se ha abocado algo muy importante que hoy en día no se aplica y es la llamada urbanidad de Carreño para que los ciudadanos sean más tolerantes y poder resolver los conflictos por más mínimos que sean y no tener que ir a las manos. Compañero, me despido desde Cúcuta. Continúe con más información en estudio. Buenas tardes. Gracias.